Un saludo a todos nuestros amigos de Futuro Energy. Hoy nos encontramos ante una situación extraordinaria, una pandemia global con consecuencias económicas y sociales muy graves. Por eso las instituciones europeas estamos trabajando en una respuesta europea, cada una en nuestro ámbito, pero una respuesta que ayude a hacer frente a este gran desafío que tenemos por delante. En el caso del Banco Europeo de Inversiones, nuestra respuesta está basada en tres pilares. En primer lugar, estamos adaptando nuestro programa de inversiones de este año para atender las necesidades de financiación más urgentes provocadas por la pandemia. Por un lado, estamos priorizando el apoyo a las pymes, al sector más vulnerable en esta crisis. Para ello, hemos puesto en marcha distintas iniciativas que estamos desarrollando a través de la colaboración con nuestros socios de la banca comercial y con distintos bancos públicos de promoción, como es el caso del ICO en España. Y también estamos dando prioridad a las inversiones sanitarias que permitan mejorar la capacidad de respuesta de nuestros sistemas de salud. Y estamos colaborando con distintas empresas europeas que trabajan en proyectos de vacunas, de tratamientos y de diagnóstico para el COVID-19. El segundo pilar de nuestra respuesta es el Fondo Paneuropeo de Garantías. Se trata de una iniciativa que hemos propuesto a los Estados miembros y cuyo diseño estamos terminando de ultimar con ellos. Vamos a crear un fondo de 25.000 millones de euros que van a financiar los Estados miembros y que va a servir para respaldar nuestras operaciones, las operaciones del Grupo BEI. Con ello, podremos incrementar nuestra capacidad de respuesta más allá de lo que permiten nuestros recursos actuales, movilizando un volumen de financiación en Europa que nuestros expertos estiman podría rondar los 200.000 millones de euros, hasta los 200.000 millones de euros. Así, daríamos apoyo a las empresas europeas y muy especialmente a las PYMES, complementando los distintos mecanismos que se han puesto en marcha a escala nacional con un instrumento europeo igual para todo el mercado interior. Y, finalmente, el tercer pilar es nuestro apoyo a la recuperación de Europa, es decir, a los esfuerzos que van a ser necesarios para reactivar la economía europea una vez la emergencia sanitaria esté bajo control. El BEI va a ser un instrumento importante también en esta fase, a través de nuestro apoyo a inversiones clave para el futuro de Europa, como la digitalización o, especialmente, la descarbonización. Nuestro compromiso como Banco del Clima de la Unión Europea es muy firme, como también lo es como socio clave de la Comisión para el Pacto Verde Europeo. El año pasado anunciamos objetivos muy ambiciosos que siguen plenamente vigentes. Vamos a seguir trabajando para movilizar inversiones que ayuden a una transición justa a una economía baja en carbono. En definitiva, para una recuperación verde.